La portada de Atlántico de este viernes 8 de abril se abre con el primer encuentro de Feijó como nuevo presidente del PP con Pedro Sánchez. Feijó y Sánchez discrepan en economía pero retoman el diálogo del poder judicial. Muy cordial pero menos fructífero de lo esperado, así calificó el presidente del PP su primer encuentro con el jefe del gobierno. Feijó le propuso recortar gastos y bajar impuestos pero Sánchez lo rechazó. Buen tono y consenso para renovar instituciones y política exterior. Feijó deja entrever que entrará en el Senado. En la imagen se ve al presidente del gobierno Pedro Sánchez y al nuevo presidente del PP a la llegada a la Moncloa. Más informaciones sobre Feijó y su sucesión en la Junta abren otras noticias de nuestra portada. Rueda afirma que habrá propuesta conjunta para la sucesión y Baltar pide un congreso. Caballero afirma que la sentencia no retrasará la panificadora. El cadáver del Pozo de Porriño era de un joven portugués de Viana. El PSOE se queda solo en el congreso por el giro de Sánchez sobre el Sáhara. En Atlántico TV María José de Pazo, portavoz de las familias del Villa de Pitancho, señala que me gustaría pensar que algún día podré recuperar el cadáver de mi padre. La imagen central de nuestra portada es para la primera escala de dos cruceros en Vigo en tres años. Primera doble escala de cruceros en tres años. El muelle de la estación marítima de Vigo al máximo de capacidad al recibir a dos buques con más de 6.000 personas. La mayor llegada desde antes de la pandemia. En la imagen se ve a los cruceros Ventura y Sky Princess que ocuparon los 650 metros del muelle incluidos los duques de Alba. Otra imagen es para varias jóvenes ucranianas en Vigo. 14 jóvenes que dejaron Ucrania estudian ahora en el Conservatorio Superior de Vigo. Precisamente el conflicto de Ucrania y una noticia de mayores cierran nuestra portada. Pedro Mourinho, cónsul de Rusia en Galicia, señala que vinieron a por mí. Dice que está amenazado de muerte y advierte de rusofobia en Galicia. Vices también para mayores. Nueva actividad de la Fundación que aúna voluntariado y envejecimiento activo.